Hola, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo TicTáctica. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre las 5 fases del juego. El fútbol no puede separarse y evaluarse como partes independientes. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es especificar los momentos en los cuales un equipo propone o cómo se comporta frente a la posesión del balón. Incluso, al ser un deporte dinámico, se puede detallar en 5 fases, 4 en movimiento y una a la que podríamos determinar como estática. Dentro de las 4 en movimiento está el ataque organizado, la defensa organizada, la transición defensiva y transición ofensiva. Como podemos apreciar en las imágenes, el ataque organizado es la fase en la que el equipo tiene la posesión del balón y la iniciativa de juego. Puede ser combinativa o directa. En esta oportunidad vemos en imágenes lo que es una transición ofensiva. Es la fase en la que el equipo acaba de recuperar el balón y se enfrenta a una defensa desorganizada. El equipo puede tomar dos decisiones, puede contraatacar o mantener la posesión. Esta imagen que estamos viendo en este momento es una transición defensiva. Es la fase en la que el equipo pierde el balón y se encuentra desorganizado para defender. En ese momento se puede presionar tras pérdida o replegar en el retroceso. Y para cerrar tienen en sus pantallas lo que es una defensa organizada que sucede cuando el equipo no posee el balón. Es un proceso cíclico en la mayoría de los casos y se da en distintas zonas del campo. Y las estáticas que vendrían siendo la adicional son las ABP, acciones a balón parado. En las transiciones el equipo pierde o recupera la pelota. Y en las fases organizadas el equipo tiene o no la posesión del balón. Y en las ABP vendrían siendo los córners, tiro libre, saque de banda, saque de meta. Por cierto, todas estas fases se determinan según la situación del equipo respecto a la posesión del balón. ¡Gracias!